¡No sé si no hablas de hoy! ¡¿Qué asunto no sé de la casa?! ¡Era sin la que manda soy yo! ¡Dime qué cosa has hecho por salvar esta situación! ¡Yo soy una vez a creer a la gente que me estendió! ¡Fue un poco la motrieta! ¡Se te abrió con pantalón! ¡Y cómo llevo montañar! ¡Gracias! ¡Gracias!